y buenas tardes gente, el día de hoy andamos por, se podría decir, iniciada la feria con estos eventos que tenemos, el día de, en estos momentos nos encontramos en el quinta, en la quinta edición del y aquí me encuentro con Gerardo Gómez, que es el líder, se podría decir, de esta edición, sí, así mira, este mi nombre es Gerardo Gómez, este, algunos me conocen como Jerry, estamos haciendo la quinta edición del Caxcarchazo, ¿qué tal? perdón, y pues mira, estamos ahorita de hecho viene recibiendo gente de Zacatecas, de la capital, tenemos visitas de Tlaltenango, de Colotlán, de Florencia, el Teúl, gente de Calvillo, de Aguascalientes, este, hay unas personas que vienen exhibiendo vehículos a escala también, y pues más que nada es una exhibición, ¿verdad? y como lo dices tú, este, este, es un evento con el cual inicia la feria, ¿verdad? perfecto, está viendo que también por allá atrás están unas Harley, unas motocicletas, sí, de hecho es el club de Poseidones, de aquí de Jalpan, también nos, este, nos hicieron este, aquí la visita, y les dimos un espacio, este, nomás que ellos dijeron nosotros queremos sombra, y ahí los aventamos en la sombrita, se quisieron ir a la sombrita, no se quisieron quemar, bueno Jerry, nos podrías explicar en qué consisten, si, este, o cómo se, cómo surgió la idea de, de, de hacer el cascarchazo. Mira, más que nada es este, es amor a los, a los vehículos antiguos o clásicos, de alguna manera, este, empezamos iniciando el, el club, se inició como un club de Volkswagen, de bochitos, entonces, algunas personas que yo que tengo otro vehículo diferente, una camioneta, entonces nos, los fuimos mezclando, nos fuimos mezclando, ya cuando fue un, un club ya, un grupo un poquito más grande, nos empezaron a invitar a varios lados, a otras exhibiciones, y, y pues tomamos la iniciativa de, de hacer una exhibición, este, porque no había habido exhibiciones antes, entonces, creo hay un, he visto un vídeo en YouTube, como del 95, o algo así, que había habido una exhibición en la, en la explanada de la plaza. Allí en la plaza. Ajá, entonces dijimos, vamos haciendo algo para ver, o sea, qué resultados, y qué resultados da, qué aceptación de la gente, y mira, ya es la quinta edición, y yo pienso que, que ha ido mejorando bastante, si te das cuenta, yo pienso, ya tenemos como medio, medio campo lleno de, lleno de carros, y aún faltan gente de Tabasco, gente de Aguascalientes, de Zacatecas, todavía faltan algunos más, entonces, espero que, que sea espacio suficiente para los carros que vayan a ingresar, ¿no? Sí, y bueno, los carros es una pasión tan grande que, que pues une, une a las personas, y veo que aquí hay literal de todo tipo de carros, desde camionetas literalmente, bueno, considerablemente modernas, hasta vehículos antiguos, entonces, ya se expandieron a todo tipo de vehículos. Sí, mira, ya, ya ahorita en el club, este, en una reunión que tuvimos, dijimos que iba a ver un poco de todo ya, porque como lo dices, mira, aquí a, atrás de la cámara tenemos una camioneta, es una camioneta, no sé exactamente qué modelo sea, pero debe ser como una dos mil cinco, dos mil cinco, pero ya está muy modificada, ya está muy modificada el motor, transmisión, o sea, ya tiene modificaciones extras fuera de serie, ¿da? Entonces, todo esto es, es, es vehículos meramente personalizados, como hay unos que están conservados originalmente, allá al fondo tenemos unos, esas son, están conservados originalmente, y esa otra está modificada, modificada, muy levantada, entonces, aquí hay de todo, o sea, ya esto, una cosa te va llevando a la otra, y pues, afortunadamente, así es esto, el gusto por los vehículos, es, es independiente de cada persona. Perfecto, yo tengo mi vehículo, quisiera unirme, ¿algún requerimiento? Nada más que te gusta andar de vago. Salen mucho de paseo. Sí, sí, de hecho, sí, este, mira, estuvimos como de unos dos meses para acá, y mira, él es un amigo, él, él es de Tabasco, y está en el club de nosotros, de un, te comentaba, de unos dos meses para acá, cada fin de semana ha habido eventos, entonces, algunos hemos faltado por falta de tiempo. De tiempo, que no alcanzaron a llegar. No alcanzamos por cuestiones de, no ajustábamos el tiempo por cuestiones de preparación para el día de hoy, entonces, sí, algunos sí les quedamos un poquito mal con eso, pero la siguiente semana vamos a Tlaltenango, creo que en 15 días más, otra vez a Tlaltenango. Entonces, sí, es andar mucho de vago, de fiesta. Sí, lo que pasa que en Tlaltenango hay dos clubes diferentes, entonces, uno lo hace en una semana y el otro es la otra. Ok. Este, para visitarnos el día de hoy y disfrutar de este ambiente, ¿se necesita de algo, algún costo de entrada? Mira, nosotros estamos, este, por vehículo, es un costo de 150, se les obsequia un kit, las personas que vengan caminando, que estén aquí cerca de la plaza, o que vayan saliendo a misa, o que se yo, que quieran ver de qué se trata esto, es completamente gratis. Tenemos música en vivo, tenemos comida, botanas, frutas, refrescos, cerveza, y pues una variedad amplia en vehículos que van a poder ver, apreciar, vehículos de mucha calidad, este, y pues, ¿qué te puedo decir, ah? Que se vengan, para que, para que no, para no estarles contando, ¿ah? Que se vengan. Sí, que mejor se vengan. ¿Algún otro tipo de evento que tengan planeado en este momento? ¿Alguna dinámica, alguna? Hace un momento me comentabas de la quema de llantas? Ah, sí, este, yo pienso que, en una media hora, unos cuarenta minutos, vamos a hacer una dinámica de quema de llanta. Nos dieron oportunidad los del ayuntamiento, de hacer una planchita de cemento, para eso, porque también es, es, digamos, de, diferente de la exhibición, es otra, es otra cosa muy distinta, entonces, quisimos mezclarlo un poco, también para que la gente, hay gente, le encanta quema de llantas. Quema de llantas, sí. Entonces, para que también no anden en la calle quemando llantas. Ahorita tenemos permiso. Aquí, si dicen, alguien que lo esté viendo, y yo quiero aventarme un quemando llanta, que venga a quemar llantas, nada más. Nomás se culpa que traiga sus llantas, y que no le tenga miedo a tronarlas. Y bueno, gente, pues ahorita, muchísimas gracias, Jerry. A ustedes, muchas gracias. Este, aquí podemos estar apreciando, ya saben, estamos en el campo de softball, a un costado de la, de la Casa de la Cultura, aquí junto al río. Este, como nos mencionaba nuestro buen amigo Jerry, es un evento totalmente familiar, es una exhibición de autos, que inició por, de autos antiguos, y ya ahorita hay cualquier tipo de auto. Y la verdad, pues, es un, unos autos que están demasiado bien cuidados, demasiado bien modificados, demasiado bien restaurados. Y vean esta preciosura, chulada, la verdad, no, no soy mucho, no sé mucho de, de los modelos, de los vehículos, y de lo que, de las modificaciones, pero, no se, no se necesita saber, para apreciar cuando a una, un vehículo o algo está, está muy hermoso. Y ya saben, gente, nos mencionaban hace un momento Jerry, pueden venir, traer su, sus vehículos, tiene una cuota de, de 150 pesos, y se les obsequiará, se les la quema de llantas, la dinámica de quema de llantas, de, tenemos, tienen autorización, los organizadores, para, para realizar este evento, entonces, si, si quieren venir, aquí los esperamos. Casi, si, 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 Y vean nada más Si vienen No se preocupen por nada Aquí hay comida y bebida Y sobre todo musiquita en vivo Para disfrutar de esta bonita tarde De domingo Y pues Iniciada la feria Se podría decir Ya con este tipo de eventos Ya uno puede estar disfrutando De lo que tenemos Como ven Vean estas precisuras Y como nos mencionaba ayer Unos están restaurados stock Y otros modificados Y de todo tipo de modificaciones En el motor En la suspensión En todo tipo Para Para Demostrar una belleza de automóvil Como es este Este Fordcito Este Maverick Está muy precioso Nos comentaba Que es de De Tabasco Y forma parte De este De este grupo De Cax Carchas Y todo inició Por Por una Por una pasión Por un amor Por un goce Por Por los vehículos Y ya es la quinta edición Que se hace Inició siendo Un Un grupo De De baguetos De Personas que tenían Bochitos Y ya ahorita Ya Ya están De todo tipo De vehículos Y Lo que hace La pasión Por una Hacia una Hacia un objeto Muchas personas Les gusta Les gusta Una cosa Les gusta Los deportes Hoy fue la Hoy fue la final De la mundial Y muchos apasionados Estaban Viendo El mundial Y A estas personas Que son De este Aficionados De Por los vehículos Aquí lo podemos Observar Buenas tardes Ah Son dueños De algún vehículo Son de aquí De Jalpa De la camioneta De la camioneta De donde nos visita Aquí de Jalpa Es de aquí de Jalpa Y que bonita camioneta Muchas gracias Muchas gracias Forma parte del grupo No la verdad Somos externos Pues Nos venimos a poner Porque sabíamos Que había evento Pero nada Que recibe Muchos halagos Por la camioneta Si la verdad Les ha gustado mucho Y si ves Está muy bonita Real si quedo muy bien Si Esta restaurada Muy bonita Esta muy Esta stock De los interiores De la carrocería Pero el motor Veo que tiene modificaciones Si Tiene unas cuantas Modificaciones Es un motor De una Yukon Pero como no la queríamos Queríamos que corriera Entonces fue que Le pusimos el motor De Yukon Para que Corriera más Más potencia Y más velocidad Ok De este ¿Cuál es su nombre? Disculpe Yarny Odín Rubio Odín Rubio No Y la verdad Los halagos Que va a recibir No Muchas gracias La verdad Si quedó muy bien A mi Poquillo Bonitilla Nomás poquillo Humildemente Muchísimas gracias Que tengan bonito día Y como les estaba diciendo Gente Este Las modificaciones Que tiene esta camioneta Pues el motor Que lo cambió A Motor original Se lo quitó Y le puso El de una Yukon Para Para que tuviera Mayor potencia Y Bueno De este Aquí El día de hoy Nos despedimos De esta De esta transmisión Si quieren venir Ya saben Donde nos ubicamos Nos ubicamos Este evento Está Situando En el campo De softball Aquí A un costado De De la Casa de la Cultura Es a un costado Del río De Del camino Al santuario Y Bueno Ustedes ya saben Aquí pueden disfrutar De música en vivo Vehículos Comida Bebida Y es un ambiente Totalmente familiar Y ya saben Gente La información De Jalpa La región Y la feria La encuentras Aquí en Pulso del Sur Con un clic Bebida Que Ya También La región No De la 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 Gracias.